Teresa, no te puedes casar. Mira, mejor. A mí nunca me gustó. ¿Pero cómo se te ocurre pagarle por adelantado? Y la boda se paga por adelantado siempre. Lo hacen por la luna. ¿Te dice esta de la luna ahora? ¿Pero cómo se va el sol a la luna de miel? Que se me muere y yo voy detrás. Pues eso no es mala. ¿Cómo? Que se vaya usted con él. ¿Me vaya de luna de miel? ¿Con mi hijo? Escúchame, es un sueño de viaje, señora. Me muero. Y yo también. Amor eterno. Amor eterno. ¡Oh, asfix! ¡Nupcia! ¡Tarquía! ¡Truis de peperut! Todas las actividades son gratis para nuestros novios. Ah, no, 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 no. Que no somos novios. ¿Eh? No, claro que no. Porque ya somos marido y mujer. ¡Mi marido! ¿Quieres? ¿Un poquito? Que estoy esperando a ver cuándo acabas. Es que no tienes límite. Bueno. ¡Qué vale, mira! ¡Qué vale, qué vale! ¿Tú no te das cuenta que estás metido en todo? Que yo me he metido en todo. Pero que estás en mi luna de miel, mira hasta donde te has metido. ¡Corre! ¡Has fumado! ¡Venga a la cama! ¡Bye, bye! Que me ayudes a pasármelo tan bien como te lo pasas tú. ¡Hasta de limpar! ¡Cópolis, please! Es que es esta y eso. Es todo fuego. ¿Qué entra un nuevo? Te prometo que esto va a ser el viaje de tu vida. ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Esto es propina o soborno? Porque, a ver, como propina no está mal, pero como soborno es una mierda total, ¿eh? De nada. De nada. De nada. Gracias por ver el video.